Seguimos con más de Escena CB24 y en este bloque nos vamos para el mundo de la música y el baile, porque me encuentro aquí en estudio con Caterina Madriz, directora del festival de ballet que se llevará a cabo en San José, Costa Rica. Bienvenida, Caterina. Hola, gracias. Bienvenida a Escena CB24. A ver, Caterina, cuéntanos de este festival, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser así lo exclusivo de este festival? Bueno, tiene varias cositas exclusivas, entonces eso es parte de lo innovador del festival. Como tal, primero es el único festival de ballet de esta modalidad que existe en Costa Rica, entonces ya él solito es diferente. Entonces, bueno, nosotros ofrecemos un seminario intensivo. El seminario intensivo son cuatro días de clases. Reciben diferentes clases, reciben ballet, contemporáneo, música, teatro musical, maquillaje y además realizan un montaje dentro del festival que se presenta en la última de las presentaciones. Además, tenemos lo que son charlas, son charlas gratuitas y abiertas a todo el público. Tenemos clases gratuitas también para niños y tenemos clases abiertas. Y además, el plato más fuerte, digamos, serían los espectáculos. Tenemos tres espectáculos distintos. Entonces, eso es como en resumen lo que es el festival. De hecho, hablando de ese seminario intensivo, ¿cuáles son aquellos requisitos para poder pertenecer a ese seminario o cómo logran inscribirse? Bueno, el seminario es para mayores de nueve años y que tengan un segundo año de ballet. El ballet es como una escuela, ¿verdad? Se va año por año. Entonces, se le pide a la persona que sí tenga conocimientos porque no hay clases básicas. Esas son en las clases gratuitas. Dentro del seminario es ya para gente con conocimiento y que tenga más de nueve años de edad. Esos son los dos únicos requisitos. No hay límite para arriba. Ok. ¿Este festival va a ser del 28 de septiembre, si no me equivoco? El festival es del 26 al primero. Ah, ok. Del 28 al primero es lo que es el seminario intensivo. Ok, perfecto. Y del 26 al primero inicia absolutamente todo el festival. Exacto. ¿O sea, la inauguración? La inauguración es el 28, la noche del 28. Pero las actividades empiezan el martes 26. Y estos días, ¿qué van a tener de diferente el uno al otro? ¿Todo va a ser muy parecido o cada uno va a tener algo así en específico? No, son diferentes. Digamos, el martes tenemos charlas. Tenemos una charla en la mañana, tenemos otra charla en la tarde y tenemos una clase gratuita en la noche. El miércoles tenemos charla, una charla en la mañana, una charla en la tarde. El jueves ya tenemos lo que es seminario intensivo durante todo el día y función en la noche. El viernes tenemos seminario intensivo todo el día. Sábado tenemos una sorpresa en la mañana. Tenemos clases en la tarde y una función en la noche. Y el domingo tenemos seminario intensivo en la mañana y otra función en la noche. Me contabas que esta es la segunda edición de este festival. ¿De dónde surgió esa iniciativa, vos como directora? Bueno, la iniciativa fue principalmente porque en Costa Rica no existe. Entonces, digamos, existen muchos festivales de danza contemporánea, de música, de cine, de poesía, de teatro, pero de ballet no existía. Y en los demás países del mundo realmente existe. Entonces, digamos, fue basado en la forma en que se hacen los festivales y los seminarios en otras partes del mundo. Digamos, Cuba tiene un seminario que es parecido y hay muchos como a nivel privado, muchas convenciones de baile que trabajan como esta modalidad, que son diferentes clases durante el día con distintos profesores, ¿verdad? Entonces, nació porque aquí no existía y por la necesidad. Yo soy bailarina, entonces, a mí como bailarina me hubiera encantado poder asistir a este evento una vez al año todos los años. Lo pude hacer, pero en otros países. Digamos, aquí en Costa Rica no. No, entonces, es como darle a la gente, no todo el mundo puede viajar, por supuesto. Entonces, darle a la gente la oportunidad de tener acceso a estas clases y sobre todo a otros maestros. Porque uno se acostumbra como a tener uno o dos maestros dentro de su academia de ballet, pero no a cinco, menos en una semana. Sí, jamás. Entonces, eso es parte de como lo bonito y lo diferente. Y háblanos un poco de tu experiencia como bailarina. ¿Hace cuánto eras bailarina de ballet? Uy, hace mucho. Hace como 22 años. Wow, hace un montón. Sí, yo empecé a los 9 años, tengo 31. Siempre hice solo ballet, digamos. Eso fue como el enfoque que me dieron, digamos, y la orientación. Sí me hubiera gustado que fuera diferente, pero bueno, fue la forma en que lo hice. Amo el ballet y aprendí a amarlo más. Pero sí, sí es desde chiquitita. Entonces, clases de ballet, presentaciones, muchos, 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 muchos ensayos. Entonces, muchas horas, ¿verdad? Ahora, parte del auge de las redes sociales han ayudado a que la gente sepa lo que existe. Entonces, eso ayuda a que los bailarines de hoy en día se den cuenta como a dónde pueden llegar y las cosas a las que pueden tener acceso. Nosotros no teníamos eso, o sea, ni siquiera sabemos que existía. Entonces, era distinto. ¿Y podremos ver tu participación en este festival de ballet? Sí, 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 yo bailo en los tres espectáculos. ¿Aproximadamente cuántas bailarinas se van a presentar? Somos un montón porque, digamos, cada espectáculo es distinto. Digamos, una cosa es el jueves, otra cosa es el sábado y otra cosa es el domingo. Sí hay ciertas coreografías que repiten, pero todos son diferentes. Entonces, en un total son como 80 bailarines y son más de 15 coreografías. Un montón. Es un montón, sí, sí, y eso es parte de lo que nosotros queremos con el festival. Nosotros queremos buscar un intercambio. O sea, queremos que la gente de una academia se conozca con la de la otra. Eventualmente queremos que sea entre países. Sí, claro. Entonces, eso es parte de lo que queremos y por lo que también mezclamos el programa para que unos se conozcan con otros. ¿Tienen aspiraciones de hacer este festival en algún otro país de Centroamérica? No, no, no. Si queremos mantenernos acá, lo que sí queremos es que más gente venga. Eso sí. De otros países a presentarse en Costa Rica. De otros países a presentarse y a asistir al seminario y a todas las actividades. Eso sí, eso sí lo queremos mucho. Y sí tenemos un programa durante el año que vamos a alguna ciudad de Costa Rica fuera del área metropolitana a dar talleres. Como para poder llevar la cultura y el arte y la educación del ballet. ¿Esos talleres ya lo hicieron este año? Sí, este año fuimos a Liberia. Entonces, esa es la idea, como ir buscando. Creo que el próximo es San Carlos. Entonces, vamos a ir como buscando el sacar también esto del área metropolitana y poderlo llevar a las afueras. Y para los que quieran ir, ¿dónde pueden encontrar las entradas? ¿Cuánto cuestan? ¿Cómo las consiguen? Ok, las entradas se consiguen en el sitio web Publitickets, Publitickets.com. Ahí se venden todas las entradas, cuestan 10 mil y 11 mil colones, dependiendo de la función. Pero ahí al ingresar a la página pueden ver toda la información. Ok, perfecto. Bueno, Catarina, ¿tienes las cámaras de C24 para invitar a la audiencia a que vayan a este festival? Bueno, todos están cordialmente invitados. También a los seminarios, a las charlas, a las clases gratuitas, a todas las actividades que tenemos. Y por supuesto, a los espectáculos. Son tres días, 28 de septiembre, 30 de septiembre a las 8 de la noche y 1 de octubre a las 5 de la tarde. Los tres espectáculos en el Teatro de la Danza y las entradas las consiguen en Publitickets.com. Perfecto, Catarina. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Escena CB24. Conversábamos con Catarina Madriz, que nos hablaba acerca del Festival de Ballet que se va a realizar en San José, Costa Rica, desde el jueves 28 de septiembre hasta el domingo 1 de octubre. A continuación, vamos a nuestra última pausa comercial y ya volvemos con más de Escena CB24. Gracias por ver el video.